¿Cómo se acepta la propuesta del gobierno y se hace una contrapropuesta? Una cláusula gatillo que tenía que ver con un ítem o un índice que se ajustara mensualmente. El gobierno dice que la recomposición salarial del 7,6 es imposible de hacerla porque ya la hizo con esos 7 mil pesos que lo dieron el año pasado y que solamente estarían dispuestos a aceptar una cláusula gatillo de actualización mensual. Eso es lo que el gobierno lo traduce y lo que nuestro secretariado provincial va a bajar a las escuelas, entendiendo muy particularmente desde lo que es seccional de San Rafael que esa es una condición que no es inaceptable verdaderamente porque no tenemos piso. En realidad nosotros necesitamos un piso y después una actualización mensual, pero si solamente tenemos una actualización mensual, vamos a traducir la inflación de ese mes y obviamente en cuanto al monto, en cuanto a lo cuantificable, obviamente va a ser menor inclusive que la primera propuesta. O sea que obviamente estamos en una encrucijada donde no debiéramos haber aceptado a nuestro entender esta modificación o era lo que nosotros proponíamos ya habiendo accedido a tres instancias de paritarias y fundamentalmente teniendo en cuenta puntualmente nuestro desfasaje estaba en este primer semestre. El gobierno planteaba un 5% de aumento desde enero hasta junio y ese 5% de aumento ya se lo había consumido el 3,7% que en datos oficiales el gobierno dice que en la provincia de Mendoza ha sido en el primer mes. Entonces atendiendo ese desfasaje nosotros decíamos bien no necesitar cumplir con el 15,7% a mitad de año, sino que fuéramos corrigiéndolo mes a mes. Esto obviamente no se traduce de la misma forma y hoy día estamos en una encrucijada que se va a tratar en las escuelas, pero tiene que ver con no haber un mejoramiento real, no hay un mejoramiento real del monto ni en los tiempos para poder que sea una oferta superadora, o sea no es una oferta superadora. Nosotros estamos siendo atravesados por un ítem muy difícil, inclusive de poderlo presentar a la sociedad como han tratado de presentarlos del lado bueno, o sea todo lo que ha representado el ítem Aula, inclusive en esto de no darnos la posibilidad de participar o de poder ser artícipes de una protesta, de una medida de fuerza, bueno, nos lleva a no tener convocatoria a través de la aplicación de este ítem Aula. Nosotros tenemos varias dificultades, o sea nosotros hacemos, nuestro servicio es un servicio educativo, y nosotros al ingresar a nuestra unidad de trabajo, nosotros tenemos que hacernos cargo de esa actividad, de esa tarea, de ese servicio, y fundamentalmente tenemos la responsabilidad civil de quienes con suma confianza nos dejan sus hijos para nuestro cuidado, o sea que verdaderamente la figura del docente, inclusive del trabajador como el celador, tiene que ver con una responsabilidad totalmente distinta y por eso no puede hacer como lo hacen otros espacios, donde no se atiende, estamos en asamblea, no hay atención de público, nosotros no podemos hacer eso, si accedemos a nuestros lugares de trabajo tenemos que hacernos cargo por el cual es nuestro servicio y nuestra responsabilidad fundamentalmente civil en el cual recae la responsabilidad y el cuidado de las personas. ¡Gracias!